3, 2, 1, ya. El tercero es una cuenta atrás, normal y corriente, no os rayéis. Son todos iguales. Cuenta atrás. Cuenta atrás. Cuenta atrás es... Variable, ¿cómo le llamo yo a la variable? Y, por ejemplo... Y vale, al empezar, yo qué sé, 20. Vale 20. Y ahora repetir. ¿Cuántas veces tengo que repetir si tengo que llegar a cero? Depende de cuánto cuente. Si cuento de 3 en 3, 7. 7. 7. Decir. ¿Cómo? ¿Y cuánto le tengo que restar si quiere ir de 3 en 3? Ya llegó el listo. ¿Pero quieres poner cada 3 segundos? Lo que tú digas voy a poner. Vamos a ver. Este es el número inicial. Esto es el salto, menos 3. Y este número es la división 20 entre 3, 7 más o menos. ¿Qué? Pero el papá es el número. No, no, no. ¿Qué? Es el número inicial que pusiste más a I. Porque era para arriba y este es para abajo. Menos 2. Sí. Y va para abajo. Y es el número 2. Ah, es verdad, espérate. Ah, es verdad. Es que estoy pensando en el otro lenguaje. Esto es más fácil. Gracias, Saúl. Esto es más fácil, ¿vale? Ya. Eso es lo que va a caer. Gracias,pawn. Ok.